Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche Mire donde tengo esas vacas pa' sorrear en cuna biche Y esas tengo que ordeñarlas pa' que el laure se les piche Y después cuajar la leche pa' que no se ponga piche El suero en palmarranito pa' que no se me emberrinche Y un cosillao pa'l muchacho pa' que en el patio corrinche Después le vuelvo al conuco pa' la caña y el trapiche Compadre mira ese cañón harto de caribe pinche